No sabe ni como robar la mujer repite, y eso empezado a repicar, y que se ve como que es una tontería, pero no lo ve. No lo ve, no lo ve, y por eso mismo era que yo dije, déjame ir a hablar con Chichito. ¿Cuántos años tú tienes ahora, Chichito, para grabar? Noventa y dos. Vienes para allá, noventa y dos, casi nada. Tú sabes lo que yo te quería preguntar, que en aquel tiempo, de las cosas que hablábamos nosotros, yo nunca te preguntes a esto, pero te quiero preguntar unas cositas, mira. Por ejemplo, de los que venían, como Dominguito, Dominguito Negrón, que venía acá, la gente, a mí me dijeron, estaba allá de los tocadores de Dominguito, que yo no sé si tú los conociste, que era Ventura, Ventura Pizarro, Ventura Pizarro, y Jenje, que era el hermano, que se llamaba Manuel Pizarro, le decían Jenje. Jenje, yo no conocía a Ventura, porque Ventura era mayor que Jenje, pero a Jenje yo lo conocí, a Manuel. Y él me dice que cuando iban desde allá, desde Guayama y de Maguayagüez, iban para Cataño, a los bailes de Dominguito, que después a veces algunos se regresaban en carreta.